Siete años en el Barça, ¿no? Como presidente, muchos triunfos, dos Champions, bitlete, clásicos ganados, un montón. A nivel deportivo, ¿con qué te quedas? Me quedo con las Champions, con las Champions y el 2-6 en el Bernabéu. A nivel deportivo, y me quedo sobre todo por la forma en que jugaban nuestros jugadores. El estilo genuino de jugar al fútbol que tiene el Barça, fue a mí el terreno deportivo lo que más he mantenido en el recuerdo y con mayor orgullo. Después, cuando te fuiste, entró a 2-6, se hablaba de deudas, tú dejaste que habías dejado el club muy bien, ¿hubo muchas diferencias de opinión y problemas ahí? Bueno, solo con el interés de desprestigiarnos, porque les dejamos el mejor Barça de la historia. Y la prueba es que los tribunales me han dado la razón, en primera instancia y ahora ya definitivamente en segunda instancia, ¿no? Pero han tenido que pasar siete años. Y ellos han mantenido una mentira para desprestigiarme y para hacer sus, bueno, sus historias en Qatar. Estaba clarísimo que para justificar el que ponían Qatar en la camiseta, tenían que desprestigiar nuestra gestión. Sacaron UNICEF, pusieron Qatar y ellos me desprestigiaban y diciendo que habíamos gestionado económicamente el club de una forma irresponsable. Y además ellos permitían que hicieran sus historias con Qatar y ahora sale con lo del FMI y todo lo que... Tenemos un expresidente que fue el que dijo que yo había gestionado mal el club, que lo dijo para desprestigiarme y para poder hacer sus actividades en Qatar. Y ahí está claro que, bueno, ahora está en la cárcel por presunto delito de pertenencia a banda armada, de cobro de comisiones ilegales y banqueo de dinero. Yo ya lo dije, que esto lo hacían para desprestigiarme y para justificar sus intereses en Qatar. Lo que pasa es que hasta que no ha quedado demostrado han pasado siete años. Nosotros hemos tenido que sufrir una situación insoportable, injusta, desproporcionada, porque habíamos dejado el mejor Barça de la historia. Y estos sinvergüenzas han intentado desprestigiarnos de esta manera. Fortunadamente, los tribunales nos han dado la razón, pero claro, después de... Nos dieron la razón a los cuatro años, en primera instancia. Ellos siguieron porque tenían que aguantar la mentira. Y luego, a los siete años, ya nos han dado la razón definitiva. Lo cual a mí me produjo una gran satisfacción porque se ponía de manifiesto la verdad. De que habíamos gestionado de manera responsable y muy bien el club en el terreno económico también. Y esto, pues lo digo... Perdona que lo diga con este convencimiento, pero es que ya tocaba. Luego, 2015, te vuelves a presentar en las elecciones, pero el Barça gana el triplete. Si el Barça no gana el triplete, ¿ganas las elecciones? Eso decían las encuestas, que en febrero arrasaba. Pero sí, sí es cierto que el triplete. Yo creo que esto, además, está bien. En el fútbol, cuando ganas, ahí se cuadraron Messi y Xavi y dijeron que a ganarlo todo, lo cual para los barcelonistas nos fue muy bien. Y me presenté contra un triplete para dejar claro que había otro modelo de gestionar el club. También me hacía, de alguna manera, me atribuía méritos del triplete, porque la mayoría de jugadores venían del Barça que les dejamos nosotros. Y, además, quería poner de manifiesto que había otro modelo de gestionar el club, que no es el de Qatar, que no es el de destrozar la masía, que no es el de ir al mercado a fichar lo que sea a cualquier precio. Que hay un club que llevaba un ICEF en la camiseta, que estaba basado en el sistema de jugar al fútbol, que inventó Johan Cruyff, que potenciaba la masía, que el club tenía una especial sensibilidad con los que sufren, y por eso desarrollábamos con la Fundación programas de ayuda a los más necesitados, y que había un club que tenía una representatividad de una Cataluña abierta al mundo, y, bueno, que es el modelo de club que nosotros construimos, y que estos que están hoy también todavía en la Junta Directiva se han dedicado a irlo destruyendo. Y gracias a que les dejamos un equipo espectacular, que ha durado muchos años, pues el club estaba aguantándose. Hoy la institución está encima de la pelota, depende de la pelota. No han sabido hacer la renovación como se debería hacer, y por eso el año pasado ya no fue como tenía que ir, tenemos una plantilla descompensada, la cantera se ha ido diluyendo y no acaban de sacar jugadores, y todo esto a mí me preocupa porque el modelo que construimos para el Barça funcionaba y era el más apropiado, a mi entender, para competir con los clubes que son propiedad de un magnate que le sobra el dinero y pone cifras exorbitantes para fichar jugadores que en realidad, pues, deberían ser, las cifras deberían ser menores. Nosotros, frente a esto, producíamos jugadores de la cantera, creábamos estrellas que acababan jugando en el primer equipo. Vale, hablamos de la Masía, que mencionas de la Masía, los valores de la Masía, fue un pilar en tu proyecto como presidente. ¿Cómo ves ahora la evolución de la Masía? Bueno, la prueba está en los pocos jugadores que suben al primer equipo o juegan en el primer equipo, ¿no? Han mantenido los que teníamos y yo creo que no han hecho el relevo, aprovechando el talento que tienen estos grandes jugadores que tienen el primer equipo del Barça, no han trabajado el relevo. Esperemos que al menos esta temporada, a ver si Valverde piensa en que se ha de hacer esto y lo hace. Pero, vamos, los últimos tres años no... Salvo Sergi y Roberto, que ya venía de nuestra época, digamos, que ya había despuntado y ya estaba en la órbita del primer equipo, no han sacado a ningún jugador. Y al revés, se han ido vendiendo y algunos se han ido yendo. Y esto, pues, para nuestro modelo es muy preocupante, porque tenemos que sacar jugadores de talento que lo tienen, en el fútbol base del Barça hay talento. Lo que falta es un entrenador que se decida hacerlos jugar, porque lo de ir al mercado es muy fácil. Y a veces, claro, has de buscar jugadores que sean para el sistema del Barça. Sí, se dice que Bartomeu habló con Neymar en Estados Unidos, pero que hubo poco feeling ahí, y que ha tenido que salir Piqué con ese tuit en plan presidencial, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Es que tener feeling con Bartomeu es muy difícil, porque es una persona que, ya te digo, que con su actitud ha tenido, tiene secuestrado al Barça en la intoxicación, la mentira, y además es un presidente que está procesado, o sea, que en este sentido es poco de fiar. Y además se ha demostrado que es un títere del que está en prisión, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que esto es una vergüenza que estamos sufriendo en el Barça, porque tanto uno, el que está en prisión, como el que tenemos ahora de presidente, y su junta directiva, fueron los que pactaron con fiscalía para que el Barça saliera condenado, por ejemplo, ¿no? Por primera vez en su historia, por doble delito fiscal. Además están también procesados por un tema del DIS, con el Santos, y, en fin, lo que ha pasado con las entradas, no hay transparencia a la hora de explicar las cosas, no hay suficiente información, todo es muy oscuro en el Barça, poco transparente, gracias, o por desgracia, con motivo del presidente que tenemos. También tocaste el tema de los fichajes, ¿no? Que se necesita un poco una renovación, no solo de la delantera, que es quizás la mejor del mundo, seguramente, pero el mediocampo. Se habla de Berati, es un jugador que quiere venir, pero el Barça no es capaz de convencerle. ¿Qué está haciendo mal? Bueno, yo, yo, ¿qué está haciendo mal el Barça? Que no tiene credibilidad, que está teniendo muy mala imagen en todo el mundo. Y entonces, antes, yo recuerdo que los jugadores incluso venían cobrando menos. ¿Por qué? Porque les hacía ilusión jugar al lado de, o en su momento de Ronaldinho, Eto'o, Deco, ahora de Messi, y ahora Xavi no está, pero Iniesta, Neymar, tendrían que tener la misma ilusión. Antes, cuando teníamos Ronaldinho, Messi, Deco, Eto', Piquet, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Víctor, todos estos jugadores, Alves, Treita, Touré, todos estos grandes jugadores, y además, el Barça transmitía una buena imagen, teníamos unicef en la camiseta, el Barça, por su historia, ya es atractivo, por sus aspiraciones, siempre, cada temporada, también es atractivo, y había jugadores que querían venir al Barça, y que querían, estaban dispuestos a venir al Barça por menos dinero, y los que teníamos se quedaban. Vamos, ni se planteaban ir a otro equipo, porque estaban a gusto, no solo en el club, en la ciudad, en el país, sino también, yo entiendo que estaban satisfechos de lo que transmitía el club, la imagen que transmitía el club, los valores que transmitía el club, ahora tenemos un club en que el presidente está procesado, que el expresidente, que era, ya te digo, que es el que controla al actual presidente, está en la cárcel, que además, llevaban Qatar en la camiseta, sacando a Unicef y poniéndola en el pompis. Toda una serie de decisiones muy, yo creo que han perjudicado mucho la imagen del Barça. Hablaste también, mencionaste a Xavi, él, dio una entrevista muy larga, hace una semana y pico, dijo que el Barça se ha dormido, un poco, y que el Madrid se está aprovechando. Sobre todo, en el tema de los fichajes, hay una serie de jugadores que podría, en otra situación, haber acabado en el Barça, hablo de Isco, de Asensio, incluso Ceballos, parece que el Madrid está más despierto en el momento, en ese tipo de situaciones. Sí, yo comparto la opinión de Xavi, y Xavi sabe, mucho más que yo, se nota, se nota, hay jugadores que tienen el estilo Barça y que tendrían que estar jugando en el Barça, y los ha fichado el Madrid. Y esto es porque, ya te digo, hemos perdido credibilidad, se ha perdido ilusión, se ha perdido esa capacidad para atraer a jugadores buenos con talento. Y además, no trabajan como han de trabajar la cantera y pasa esto. Y hoy por hoy, sí, estoy totalmente de acuerdo con Xavi. Creo que, sí, sí, se han dormido y lo que está siendo esto es, esperemos que no, durante este sueño, no lleguemos a tener pesadillas. ¿Crees que el Madrid un poco ha aprendido de toda esa época gloriosa del Barça? Bueno, la verdad es que el Madrid cuando estábamos no ganaba ninguna Copa de Europa. Ahora la llevan tres recientes y, bueno, están haciendo las cosas mejor que nosotros. desgraciadamente. Y por eso yo estoy pidiendo la dimisión de esta Junta Directiva porque se ha de reconducir esto lo antes posible porque si no vamos a tener una etapa o un periodo en el que si se sigue por este camino yo creo que el Madrid tendrá muchas oportunidades de seguir ganando porque está incorporando a jugadores que creo que tendríamos que haberlos conseguido nosotros y por lo tanto esta Junta Directiva y todo lo que ha creado no sirve la del Barça. En tu modelo fue importantísimo Johan Cruyff yo sé que has dicho antes que era tu ídolo de más joven como jugador después entrenador del Dream Team crack asesor tuyo se puede decir que fue la persona más importante la figura más importante en la historia del Barça para mí sí junto con Gamper para mí Gamper Kubala Cruyff fueron los los personajes más importantes de la historia del Barça que han transformado y que han marcado época y en el caso de Johan para mí la importancia le viene porque como jugador transformó el fútbol en arte y nos dio una liga en el 73 después de 14 años que el Barça no ganaba nada llegó él y jugamos un fútbol espectacular y además ganamos esa liga y más cosas que se ganaron pero lo más importante era cómo jugaban después como entrenador nos dio la primera Copa de Europa y cuatro ligas seguidas y él fue el inspirador de toda una generación que es la mía que cuando llegamos al Barça nos inspiramos en su forma de entender el fútbol en su filosofía futbolística y en su forma de entender la vida y en este sentido Johan pues le tenemos que agradecer y por eso yo le hice presidente de honor nosotros en mi junta directiva le hicimos presidente de honor por eso lo merecía era el único socio del Barça que había sido jugador del Barça que había ganado ligas como jugador que había ganado balones de oro como jugador luego fue el único socio del Barça que era entrenador del Barça y que ganó la primera Copa de Europa y que ganó ligas y creó un sistema de jugar al fútbol para mí único espectacular y el más auténtico el de tener la pelota y además fue el inspirador para mí del mejor Barça de la historia que es el Barça de Leo Messi Pep Guardiola y compañía que ya empezó inspirando a Reijard Ronaldinho y todo ese equipo espectacular que teníamos y que luego pues con Pep se consiguió la excelencia con Leo Messi de líder y con jugadores como Víctor como Puyol como Piqué como Márquez también estuvo en esa época Vidal Alves Xavi Busquets Iniesta Messi Pedro pero tan jugadores bueno Yaya Keita en fin Henry Enrique Eto también estaba ahí o sea pensad que con Ronnie y Deco y le añades a Márquez y todo lo que había venido antes también yo creo que todo esto fue el mejor Barça de la historia que además ha venido continuando hasta bueno yo diría que hasta que se marchó Xavi pongamos y en este sentido ahora tenemos una gran delantera pero falta ese equilibrio que se ha de encontrar que seguro que lo encontraremos pero Johan fue el inspirador de todo esto y además consejero y amigo que bueno yo me seguía todos los consejos que me daba Chiqui como Rijard como entrenador Chiqui como secretario técnico Guardiola como entrenador es decir ha sido para mi el personaje más importante de la historia del Barça Genial junto con los dos que te he dicho porque Gamper lo fundó y si no no hubiera podido pasar y Kubala porque era la referencia de la generación de mis padres que además gracias a él se hizo el Nou Camp 5 copas con Kubala 6 copas con Messi Guardiola y que son 7 porque el 2 a 6 en el Bernabéu también fue un título ese año ¿se le extrae además supongo? Mucho mucho porque yo lo tengo muy presente igual que tengo presente a mi padre a otras personas queridas como Armand Carabén a Johan no tengo muy presente porque sobre todo como el fútbol es tan popular y tienes noticias pasa que Johan además era un gran amigo y era una persona que siempre siempre estaba dispuesta a darte un consejo o animarte o ¿sabes? o ayudarte y bueno yo lo he hecho mucho de menos claro que sí veo con su esposa con bueno familia y la verdad es que esto reconforta porque mantenemos el recuerdo vivo claro muy bien te tengo que preguntar por Messi como no ¿te acuerdas de la primera vez que lo viste jugar? ¿qué pensaste? lo vi jugar en el cadete y faltando 20 minutos metió 4 goles salió él faltando 20 minutos porque venía de una lesión o no sé qué y metió 4 goles y claro ya nos quedamos allí viéndolo en la cantera este chaval como juega es impresionante y oye jugaba igual que ahora o sea era era un estilo muy parecido a lo que lo que pasa que ha madurado se ha hecho hombre ahora además es padre era un niño tenía 16 años cuando debutó en el primer equipo me acuerdo todavía el primer contrato que hicimos y luego cuando debutó en el estadio de Otragao en Portugal allí en Porto y ha sido un un regalo que ha ido del cielo ha sido un privilegio que ha tenido el Barça de poder pues disfrutar y seguir disfrutando todavía porque le quedan muchos años a Leo es un jugador que tiene unas características que yo estoy seguro que jugará muchos años más y ya te digo es un privilegio y además que tener un jugador que es el mejor jugador de la historia del fútbol que además sea de la humildad que es Leo además lo sé lo hemos visto madurar y es fantástico es un personaje y es un gran hombre ya me lo he visto tan joven entonces ¿no te sorprende tu emoción por lo que ha conseguido por lo que ha hecho? Pues que es que sorprende continuamente Leo lo que tiene es que claro tú ya lo ves y hace cosas únicas hacía cosas únicas hace cosas únicas en cuanto a la versatilidad de su juego la rapidez de su juego llevar la pelota enganchada al pie como nadie los cambios de ritmo que tiene la visión de juego que tiene es goleador es pasador es bueno sabe dosificarse por eso pienso que sabrá tendrá muchos años de eso seguirá dando muchos años de alegrías y gloria al Barça y y tiene eso tiene tiene un encanto tiene un encanto como jugador es es humilde jugando no es no es un jugador que que finja no es un jugador que es generoso va nos sorprende siempre con con su ya te digo con su juego versátil y luego lo que es un placer es que además tenga la actitud que tiene en todos los órdenes de la vida jugando o como digamos padre de familia o persona y en ese momento incluso también cuando se leó cuando él empezó estaba el mejor Ronaldinho dice siempre que eso también le ayudó bastante al principio sí porque yo creo que a ver Ronaldinho apadrinó a Leo enseguida vio que era un jugador de un gran nivel y estuvo por él se preocupaba por él igual que digo que Deco enseñó a competir a Xavi e Iniesta a marcar los ritmos de los partidos saber cortar el juego en un momento determinado Ronaldinho también yo creo que influyó en Messi luego fue el sustituto se cambió a Ronaldinho por Messi luego a Xavi o sea Deco por Xavi Iniesta Puyol por Márquez luego Piqué también viene allí se hizo un relevo generacional pero que si no llegan a estar los 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 de antes o sea los de la primera etapa digamos yo creo que esto no hubiera salido tan bien porque ellos mismos facilitaron este relevo y esto es de agradecer Hablando también de esa generación se habla de que algún día Piqué podría ser presidente del Barça Xavi quizás entrenador seguramente esta generación con todo lo que han conseguido tiene mucho que decir en el futuro del Barça Sí, sí y yo creo que hay jugadores como los que has dicho Piqué Puyol Xavi incluso Busquets en su momento cuando toque Andrés que tienen yo creo muchos puntos para estar vinculados al club ojalá leo también el día que ya decidí colgar las botas que yo creo que todavía te digo falta mucho pueda también estar vinculado pero Xavi tiene unas enormes cualidades para ser entrenador y además quiere serlo Piqué tiene muchas cualidades para ser presidente y además quiere serlo Carlos ese que está vinculado al mundo del fútbol ahora ¿sabes? y bueno vinculado al fútbol como agente y tal todos van adquiriendo unos conocimientos que creo que irán muy bien para el Barça del futuro inmediato porque aún quiero que nos den muchas alegrías jugando a fútbol pero yo creo que tienen muchas cualidades ese 0-6 se puede decir que fue tu partido favorito ¿no? de esa época creo de esa época sí de esa época sí de mi época en mi niñez fue el 0-5 de Johan en el Bernabéu que en el 73-74 la liga se que yo lo comparo ¿no? el 0-5 fue para los niños de mi edad lo que el 2-6 ha sido para los niños de este tiempo ¿no? niños y niños niñas del Barça que sienten los colores del Barça y que estos resultados siempre te marcan pues la última pregunta empieza la temporada fuerte con dos clásicos Supercopa después llega Champions Copa todo ¿cuál es la expectativa que tienes para esta temporada del Barça? yo la expectativa que tengo para el Barça teniendo a Leo Messi como jugador son las máximas expectativas y espero que que bueno que tengamos posibilidades en todas las competiciones que es de lo que se trata luego solo gana uno y ahí siempre juega un papel también la suerte pero espero que bueno que Valverde confíe en la gente de casa que juegue con el sistema genuino de jugar al fútbol que inventó Johan Cruyff que lo conoce perfectamente y que ponga jugadores que sean aptos para este sistema y luego con Leo Messi y los jugadores que tenemos me gustaría que se preocuparan de tener plantilla también porque creo que el año pasado lo que no tuvimos el Madrid tenía un banquillo más potente y esto fue creo que lo que les hizo ganar la liga porque el once titular yo creo que nosotros somos mejores con Leo siempre eres candidato a ganar con Messi siempre hay posibilidad siempre con Messi todo es posible